Pasamos a ampliar algunas de las informaciones de la jornada y tiene que ver con la situación que vivimos, las consecuencias que tienen para nuestra provincia, también para nuestro país, los accidentes de tránsito. Es un tema que sigue ocupando la agenda de los gobiernos, no solamente, como te digo, a nivel provincial, sino a nivel mundial, podríamos tranquilamente así decirlo. Osvaldo Aimo es de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, es el titular, ya tuvo la gentileza de hablar con nosotros en otras oportunidades. Y bueno, más allá de este contexto de pandemia, de alguna forma se va a trabajar en un nuevo Encuentro Nacional de Seguridad Vial para el Día de la Seguridad Vial, previo a ese día que es el 10 de junio. Osvaldo, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo te va? Permitime primero que salude a vos y a todos los periodistas, ten el día de ustedes. Muchas gracias, Osvaldo. No, por favor. Siempre muy atento a nuestras consultas, así que agradecerles porque no ocurre con todos los funcionarios si usted está en un área clave, ¿no? Porque, bueno, yo tengo aquí en la mano, tengo en la computadora el programa y los profesionales que van a estar formando parte de este encuentro que se va a realizar durante dos días y vemos que es un tema que sigue preocupando porque más allá de todas las medidas que se pueden adoptar, los niveles de siniestros viales continúan, las muertes. Vemos, déjeme hacer una pausa en este punto, lo que pasó el fin de semana, ¿no? Donde no se respetaron las restricciones y desde el Hospital Cuyen hoy están informando la cantidad de casos vinculados a derrapes de moto, accidentes viales que los distrajo en cuanto a la tensión de la pandemia, ¿no? Así que, bueno. Sí, por supuesto. Totalmente de acuerdo con vos y permíteme también que colabore con la introducción que estabas haciendo. Por supuesto, no dudes en decir que esta problemática es mundial. Vos fíjate que en el año 2004 la Organización Mundial de la Salud y Naciones Unidas hacen el informe mundial más importante sobre el tema de las consecuencias de los accidentes de tránsito. Y entonces, a través de ese informe, se demuestra que si todos los países del mundo no hacían algo con respecto a las consecuencias de los accidentes de tránsito, la causa de muerte del año 1990, la novena causa de muerte de los accidentes viales, en el año 2030 va a ser la tercera causa de muerte a nivel mundial y entre todas las causas de muerte, ¿no es cierto? Entonces, ahí se pusieron a trabajar y en el año 2010 alumbran el Plan Mundial para la Seguridad Vial 2011-2020 con cinco pilares y ahora lo han prorrogado hasta 2030 porque están metidos dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. O sea que este es un problema mundial. Sí, con las consecuencias que esto tiene en la economía, en el sistema de salud. Porque lo que a veces olvidamos es que una persona que sufre un siniestro vial, que protagoniza un accidente de tránsito, va a parar a un hospital público donde todos mandamos nuestros fondos para la atención de la gente que ahí tiene que ser asistida, ¿no? Cuando esos fondos podrían estar siendo destinados a otro objetivo. Pero bueno, a veces eso es como que nos cuesta entender las repercusiones en la economía y en la salud que tiene no ser prudentes a la hora de conducir un vehículo. Totalmente de acuerdo con vos. Y vos fíjate que lo voy a poner en cifras. Argentina gasta, gasta, como consecuencia de los accidentes de tránsito, entre el 2 y el 2.2% del PBI. Si se amasa enorme de dinero, pues sí lo podríamos, como decías vos recién, muy acertadamente, lo podríamos estar destinando a otras cuestiones, ¿no es cierto? Además del terrible dolor que causa a los entornos de las personas accidentadas, ¿no? O sea, tanto su entorno familiar, social, como laboral también, ¿no es cierto? Entonces esto habla de lo que vos decías recién. Y la otra cuestión es que, parafraseando al ex ministro de Salud de Nación, Ginés González García, y a nuestra ministra de Salud de la provincia, Sonia Martorano, al principio de la pandemia, Ginés decía que al bajar la circulación habíamos liberado camas críticas. Ahora cuando vino la segunda ola, Sonia Martorano decía que, además de bajar la circulación para evitar el contagio del coronavirus, también la restricción nocturna iba a liberar camas críticas que necesitábamos para hacer frente a COVID y sus consecuencias. ¿Por qué? Porque al bajar los accidentados de tránsito, muchos de ellos necesitan ter cuidados críticos, ¿no es cierto? Entonces, también lo que vos decías recién, como el tema de no respetar estas restricciones, después nos vemos involucrados en accidentes de tránsito y eso hace que ocupemos camas que necesitamos para el sistema, para que el sistema no colapse, por lo que nos está demandando el tema coronavirus. Osvaldo, tengo entendido que este cuarto encuentro nacional de seguridad vial que ustedes están organizando para hoy y para mañana, tiene alcance internacional y amplia participación, con la posibilidad de que las personas interesadas en el tema se inscriban. Es más, según el último parte actualizado de lo que ustedes están difundiendo, hay ya 350 personas inscriptas para participar de este encuentro. ¿Sí, vos? Sí. Sí, decime, decime. No, quería saber quiénes van a estar disertando, cuáles son las principales figuras que van a formar parte de este encuentro. Mirá, acá se puede trabajar tanto del sector público como del sector privado, viendo qué está haciendo el sector público para enfrentar la otra pandemia, como le decimos nosotros. Fíjale que a finales del siglo XX, un investigador chileno decía que era la epidemia silenciosa de fines de siglo y también lo podemos llevar al siglo XXI, esta cuestión, porque no hemos podido todavía dar con algún remedio que dé un resultado, a pesar de que los países desarrollados del mundo están trabajando fuertemente también para esto. Acá lo que nosotros estamos tratando es de juntar al sector privado con el sector público y un trabajo público-privado. Fundamentalmente está organizado esto por la red de ONG, por la Seguridad Vida, la red nacional y por la Cámara Argentina de Escuelas de Conducir. Vos ves que esta es una medida, ¿no es cierto? A mí me toca en este caso plantear el plan estratégico de movilidad segura, sostenible e inclusiva que armamos cuando empezamos la gestión, ¿cierto? Por allí por diciembre de 2019, que por supuesto el diciembre de marzo de 2020, cuando empieza la cuarentena obligatoria, la pandemia por coronavirus, por supuesto puso patas para arriba, ¿no es cierto? Y con respecto a la participación, esta nueva realidad me permite también hacer una convocatoria mucho más amplia, porque a través de Zoom, que es la plataforma en donde se van a inscribir, donde se van a conectar todos los que estén interesados en participar, a lo último que teníamos esta mañana, es de 453 inscritos. Entonces, también ampliar mucho, porque vos tenés posibilidades sin viajar, de que haya invitados extranjeros, como decía recién, hay gente de España, ¿no es cierto? Hay gente de Brasil, de Uruguay, de Argentina, por supuesto, y de Argentina en toda su geografía, ¿no? A pesar de que no nos podamos desplazar, pero estas nuevas tecnologías nos permiten intercambiar conceptos, intercambian ideas, intercambiar programas, ¿no es cierto? Con respecto a qué está haciendo cada uno para enfrentar a esta pandemia, que es la inseguridad vial, ¿no? Bueno, Osvaldo, ¿hay posibilidad todavía de inscripción durante esta jornada? Sí, sí, hasta las 8.30 todavía están posibilidades de inscripción. Bueno, nosotros porque somos radio y también televisión, pero a la vez no somos nada, estamos en redes sociales, se nos complica un poco transmitir el link de inscripción, pero lo pueden encontrar ingresando a la página de la provincia, ahí está la información de esta jornada y se pueden registrar, está todavía la información, para no confundirlos tanto, dándole a conocer el link de inscripción por acá. Así que bueno, Osvaldo, conoceremos después las conclusiones y... Por supuesto. Bueno, ¿a qué arribaron? Pero como siempre, gracias por estar en contacto con nosotros y por darnos la información necesaria, ¿eh? No, por favor, siempre a disposición de ustedes, vos sabés muy bien que a mí... Yo siempre digo, dije, ¿no? Desde el principio cuando empecé que he pensado hacer un programa de prevención de accidentes y la participación de ustedes de los medios, ¿eh? Por lo tanto, a mis respetos, como siempre, pues nos permiten estar en contacto con la gente, así que eso es muy importante. Te agradezco mucho yo a vos. No, gracias a usted, Osvaldo. Buen día, que salga todo bien. Buen día. Buen día.